Buenos días queridos y queridas vecinas en este mundo en el cual hemos pasado de lo analógico a lo digital, de la parabólica al wifi. Avarán 10 de agosto de 1979, a los señores televidentes de Avarán. Como es sabido, ha entrado en funcionamiento hace algunos días el nuevo repetidor de televisión, compuesto por primera y segunda cadena, recibiendo de Murcia y emitiendo por el canal 8 la primera y por el canal 21 la segunda. Hasta defecto, a partir de la próxima semana pasarán los miembros de esta comisión gestora casa por casa para recabar la oportuna cuota de 1.000 pesetas por televisor. También lo puede ingresar en la caja de ahorro de Alicante y Murcia, eso sí, en el número de cuenta 400.763. Esperamos el total apoyo de todos para llevar a cabo el pago de dicho repetidor.